Es el caso. Muy talentosos ellos. Compartimos el tercer capítulo de Abrazo de Guitarras y después charlamos con ellos. Cuando éramos pibes, recuerdo, en mi barrio, siempre estaba la esperanza de que alguno tirara la pelota en el potrero bien alto para que la viéramos desde mi casa y entendiéramos que eso era una invitación a jugar. Jugar era correr cada pelota como si ese picado fuera realmente la final del mundo. Dar hasta la última gotita de transpiración por los nuestros y era, sobre todo, combatir la peor de las pesadillas, el aburrimiento. Ahora que aquellos años parecen tan lejanos, la batalla contra el tedio no es tan sencilla porque vaya a saber quién ha inventado el despertador, el fichero y otros indicadores del orden que no vale la pena citar. Sin embargo, cada tanto, como por arte de magia, hay alguien que interrumpe con la gracia de un niño las horas grises y nos inventa sueños para descansar de la rutina. Tal es el caso del Tincho Canales, que una tarde convocó a otros musiqueros e ilusionistas para abrazar la guitarra y vestir de fiesta este patio tandilero. Es verdad que en la sencillez de las cosas está la esencia de la vida. Ustedes lo demuestran. Solo haciendo una ronda despiertan la ternura, crean el hechizo y uno, una vez más, se pone de novio con la vida. ¡Gracias! 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 Bueno, y lo que compartíamos era el capítulo 1 y queda el 3 en suspenso para que ustedes entren a visualizarlo y ahora vamos a charlar con los chicos. Estamos con José Martín y Martín Canales. Martín, Martín. Martín, Martín. ¿Cómo les va, chicos? Bien. Bienvenidos. Bueno, qué hermoso proyecto. Esto que comenzó, ¿cuándo? Enero, febrero. Sí, la idea comenzó más o menos... La idea tiene mucho tiempo. Sí. ¿Puedes hablar un poco de la idea? Claro, no. La idea nació un... Ya lo habíamos comentado. Quiere decir que era un conjunto de guitarras, un cuarteto. Ese cuarteto tenía las canciones, los arreglos. Se nos ocurre hacer una filmación sobre esa... Claro, para dejarlo... Claro, empezar a trabajar con alguna de esas canciones. Se me ocurre, en primer lugar, invitar a algún amigo más para que sea una experiencia nueva. Pero bueno... Desbordó. Desbordó, fue creciendo. Ya somos 25... ¿25? Sí, para este capítulo vinieron... Bueno, vinieron de Coronel Vidal también, tres... Claro, porque esto empezó a viralizarse. Empezó a tomarse... Empezó a tomar un nivel regional. Y bueno, empezaron a acercarse también amigos de otras ciudades. Y bueno, nos fuimos contactando. Bueno, iba a venir gente de Bahía Blanca, pero no pudo venir porque justo le quedaba una fecha por ir a otro lado. Claro, porque además esto se hace a pulmón. Se hace con el amor por la música y por el arte, ¿no? Sí, sí. Así que muy contentos. Bueno, vino gente de Juárez también, de Benito Juárez. Y bueno, cada vez se van sumando más guitarristas y el proyecto cada vez va teniendo más repercusión, ¿no? Y este capítulo, este tercer capítulo, digamos, que se tronó el lunes, nos sorprendió mucho también porque, bueno, estuvo ya con lo que van dos días y ha tenido una explosión, digamos, muy grande. ¿Cómo lo buscamos? Como abrazo de guitarra en cualquier buscador de internet. Pongan abrazo de guitarra, capítulo 3. Capítulo 3 o abrazo de guitarra y aparecen los tres. Hay uno, dos, tres, y para el que no vio ninguno puede ver los tres o si no, ver uno, digamos. Porque recordemos cómo es la mirada que le dan, porque no es solamente ustedes que están tocando y nada más. Hay un arte mucho más abarcativo, ¿no? Claro, se trabajó como trabaja en el documental, se llama. Sí, sí. Y el documental era primero elegir la materia prima, que serían los músicos, la canción, el arreglo, ¿Qué canción fue la tercera? La tercera interpretamos Cochero de Plaza, que es una cueca de Hilario Cuadro. ¡Ay, qué lindo! Entonces seguimos, después de convocar a los artistas, hacer el arreglo, ensayar, se elige el escenario, el escenario se va previo a mirar, a ver cuál es el mejor rincón, cuál es el horario. Fue en el hogar San José, allá de la avenida Estrada y Bransen, donde nos atendieron muy, pero muy bien, la psicóloga Carla y Enzo. ¿Y estaban todos los chicos, como les digo yo? Estaban, sí, sí, estaban. Imagino la emoción de todos los adultos mayores allá, viendo el despliegue de filmación de guitarras. Es una movilización. Desde mi punto de vista, que fue la parte documental, en un momento estábamos ensayando para ver cómo íbamos a grabar, porque como se graba en vivo la música, la música es muy difícil a veces grabarla en vivo con tanta gente, y en un lugar que no es adecuado para eso. Entonces nos juntamos un rato antes como para ver cómo íbamos a grabar, y bueno, yo en ese momento estaba como diciendo, bueno, como que sentía que no pasaba algo que iba a pasar. Y bueno, empezaron a tocar, tocaron la tercera, cuarta vez, y había sucedido algo, pero faltaba eso que le faltaba, eso que tiene abrazo de guitarra, le faltaba esa magia que es lo que lo distingue, digamos. Y en un momento frenamos y Enzo hizo, que es uno de los chicos que trabaja en el hogar, hizo un discurso de agradecimiento, y uno de los abuelos pidió una guitarra. Y bueno, y ahí fue cuando se abrió, ¿no? Porque abrazo de guitarra empezó a tocar para que los abuelos canten o interpreten las canciones que estaban cantando. ¿Y que había uno que sabía tocar la guitarra? Cinco había. Unos tocaban la guitarra y los otros cantaban diferentes temas. Así que fue como también abrazo de guitarra, o sea, tener 30 músicos tocando para que un abuelo interprete diferentes temas, ¿no? Hicieron un tema de Ramona Galarza, un tema de, bueno, algunos tangos. ¡Ay, qué lindo! Así que fue muy, muy, eso fue como lo que hizo brillar, digamos, que bueno, que es un poco la idea de abrazo de guitarra, ¿no? Que el lugar haga brillar, o sea, que el lugar también brille, digamos. Claro, que no sea un lugar común, digamos. Así que fue muy, muy emotivo. Bueno, y si me permitís, agradecerles a ustedes por darnos la nota y también de que lo pasen desde el canal, porque hay mucha gente, de ejemplo, te doy alguna tía mía, que no usa internet, que no usa YouTube, que no usa WhatsApp. Entonces, que está bueno. Tiene la posibilidad. Exactamente. Bueno, para tu tía y para todos los que no usan, yo los voy a despedir y nos vamos a ir viendo un pedacito de este video que realmente es fantástico. Y lo que han hecho, chicos, es maravilloso. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo de guitarras. Así lo van a encontrar y compartimos esta grajeita. Ahí está. ¡Gracias! ¡Gracias! 1, 2, 3, abrazo de guitarra, toma 4, acción. ¡Gracias! ¡Gracias!